Solo cuando los productos están escasos es que aparecen los acaparadores y los especuladores. Mientras no seamos capaces de satisfacer la demanda nacional, siempre vamos a ser víctimas de los especuladores. ¿Cómo aumentar esa oferta? En primer lugar, se debe promover e incentivar la producción nacional. Y créanme que no se incentiva generando inseguridad jurídica y zozobra en el pueblo de Venezuela. Eso lo que hace es ahuyentar la producción. Y tenemos que privilegiar la producción nacional por encima de las importaciones. Mientras que este gobierno lo que ha hecho es todo lo contrario. Hoy somos cada día más dependientes de las importaciones, de la economía, de los mercados extranjeros, favoreciendo fuentes de trabajo en otros países en detrimento de la producción nacional. Debemos estabilizar el tipo de cambio, controlar la inflación. Y para eso hay que apagar la maquinita que tiene prendido el gobierno, emitiendo dinero inorgánico y con el uso irresponsable de las reservas internacionales que nos han llevado a estos niveles de inflación. Tenemos que también hablar del aumento de la oferta, de las monedas extranjeras o de las divisas, porque mientras no tengamos producción nacional, hay que cubrir ese déficit, esa diferencia entre la demanda y la oferta, con la importación de bienes y servicios que reclama el pueblo venezolano. Yo les recomiendo, si queremos de verdad combatir y determinar y señalar a los verdaderos especuladores, que vamos a publicar la lista de los beneficiarios de los dólares presidenciales de Cadivi. ¿Por qué tiene que ser eso un secreto de este gobierno? Vamos a identificarlo. Vamos a mostrar que efectivamente se le están dando las divisas a empresas para que traigan bienes y servicios al país. Porque uno se pregunta, ¿cómo es que creció tanto esa empresa que ha sido víctima, o mejor dicho, que ha sido señalada públicamente como la empresa DACA? ¿Quién lo convirtió en un privilegiado de los dólares preferenciales, que durante este gobierno pasaron de ser un modesto negocio a una gran cadena, no solo nacional, sino internacional? Porque hay que ver el negocio que montaron allá en Panamá. ¿Qué es lo que se vienen a dar cuenta ahora, después de 14 años de gobierno? Nosotros tenemos años, como les dije, denunciando la especulación, denunciándole que los precios que ustedes dicen y los índices de inflación no se corresponden con el castigo que le están imponiendo al pueblo de Venezuela. Ahora bien, contra la especulación existen las leyes y existen también las instituciones del Estado venezolano.